Sobre el tema haitiano y sobre esta alta presencia de nacionales indocumentados, no sabemos cuál es su posición en cuanto además las denuncias que se han hecho con el tema de migración. Algunos nacionales haitianos además que están pidiendo un alto grupo que se le otorga su nacionalidad por haber nacido aquí en territorio nacional. Mira, antes de responderte a tu pregunta, debo decirle a la opinión pública nacional que los militares combatientes y combatientes civiles de abril de 1975 hemos venido a celebrar esta misa para recordar los caídos en la lucha por la libertad y la democracia que hoy estamos en este país disfrutando. Estamos recordando por lealtad a su espíritu de lucha patriótica. Por relación al caso de Haití, el caso de Haití a pesar de ser tan complejo, es un caso que se puede resolver, pero es los dominicanos unidos, los dominicanos cumpliendo siempre con la constitución y las leyes, los dominicanos elaborando y dándole cumplimiento a un plan nacional de desarrollo donde la oposición y el gobierno asuman la defensa de la soberanía nacional, donde todo el país forme equipo de lucha por la soberanía nacional. Entonces, en base a la unidad de los dominicanos, aplicar la ley de migración, los haitianos y cualquier extranjero que venga al país indocumentado debe de ser devuelto a su país. No es verdad lo que dice ACNUD y lo que dice la ONU, de que nosotros tenemos que recibir grupos de haitianos aquí por la situación que ellos están pasando. Si ellos quieren que los haitianos vivan en Haití, que manden la cantidad de soldados que se comprometieron, de más de 2.000 soldados para poder neutralizar las bandas en Haití y acabar con la anarquía. Eso está en poder de las Naciones Unidas, eso está en poder de la OEA. Ninguno puede enseñarnos a nosotros como culpables de la situación haitiana. Son ellos los que tienen que ayudar a Haití, crear las condiciones para que en Haití cada mujer, cada niño que narca o niña sea registrado de manera civil, para que cada haitiano salga con documentos de su país. El Estado haitiano, 224 años de independencia, no ha podido consolidar un criterio de Estado-Nación. Esa es culpa de los haitianos. Nosotros tenemos que estar unidos aquí y ayudarlos hasta donde podamos, pero hasta donde no podamos que vayan a Haití. Y los que quieren defender mucho Haití, dominicanos y extranjeros, que vayan y les reclamen que en Haití las playas, esas naciones grandes, las habiliten para crear un turismo, que allí se formen zonas francas, que allí se construyan hospitales para que paran allá, que lo que ellos quieren conformar aquí lo formen allá. La República Dominicana, los militares y combatientes constitucionalistas, le pedimos a las naciones unidas que nos dejen tranquilos al país, que nos dejen trabajar, que es por nosotros ser trabajadores y patriotas que podemos recibir a algunos haitianos. Nosotros somos el país que más ha ayudado al pueblo haitiano en toda su historia. Somos nosotros. Que le echen la culpa a Napoleón cuando invadió en el 1802, lo que ya había resuelto José Lubertú. Él lo había resuelto sin embargo Napoleón en su interés de esclavizar de nuevo Haití. Haití envió más de 58 mil soldados a esclavizar de nuevo para que Haití produjera la riqueza que ellos querían para poder invadir a distintos países de Europa y tumbar los reinos que había en Haití y poder crear el republicanismo. Fueron ellos, no somos nosotros. A nosotros hay que protegernos. Las Naciones Unidas tienen que proteger para que este país siga viviendo su desarrollo hacia un mundo mejor, como es lo que ha sometido al Congreso el Presidente de la República cuando pide el fin del caudillismo y del mesianismo. Cuando pide que aquí se hagan las puertas de la libertad y la democracia de lo interno de los partidos. Las masas que votan, de acuerdo al artículo 2 de la Constitución, han sido anuladas. No se educan para que se dejen sobornar y que vuelva al poder siempre la corrupción. Nos pronunciamos contra eso y en favor de la reforma a la Constitución de la República. Ahora, la declaración jurada te viene de los funcionarios. ¿Qué puede decir? Que cumplan con ellos y lo que no cumplan es que nos saquen del gobierno. ¡Emediatamente! General. He venido a acompañar en este 61 aniversario del golpe de todos los dos monos. No voy a mencionarlo a todos porque se nos va bien. Conozco los nombres de la Madrid. Pero, si ustedes van a permitir explicar en esta iglesia, el motivo fundamental de nuestra presencia aquí. Ya ustedes oyeron el Evangelio, el dolor, la misión que Jesús le dio a los apóstoles. A nosotros, y para sorpresa de los que tuvieron el golpe de Estado hace 61 años, oí, tal vez estos generales que fueron dispuestos a robarle al pueblo o a voluntad popular, no se podían imaginar que a 61 años todavía iba a haber hombres y mujeres cumpliendo la misión en favor de la libertad, de la libertad, de la libertad, de la libertad en este país. Ellos, nosotros marijanos, entendieron que cuando no apareció el 24 de la noche, el general Julio Amado, el coronel Julio Amado, Calderón Fernández, es de la guardia presidencial, a quien el presidente Bosch le había ordenado conseguir al coronel Fernández Domínguez donde estuviera. Era un día de fiesta, no había celular, que había vida. No había comunicado con el coronel Fernández Domínguez, quien estaba comprometido a defender el gobierno democrático de nuestro Bosch. No apareció, no apareció, apareció a la 10 de la noche, y no se pudo entonces evitar el golpe, se dio el golpe de Estado. Pero vaya sorpresa, estaban acostumbrados aquí a dar golpes de Estado desde el 1844, y se creía que iba a pasar lo mismo, se creía que iba a pasar lo mismo, se pusieron la voz. Y qué ocurrió, señores, la respuesta la dimos nosotros los militares y combatientes civiles. El 24 de abril, cuando nos levantamos bajo la dirección del capitano de los paños de Villano Veras, quien había seguido a un postulado del coronel Fernández Domínguez, de devolverle al pueblo lo que un militar le había dictado, que era la soberanía popular que había expresado el 20 de diciembre de 1962, cuando se dispusieron a votar por un gobierno honesto, capaz, digno, honorable, como era el gobierno de nuestro Bosch. El gobierno de nuestro Bosch fue capaz de pagar en menos de 100 meses, por su oligar, por la forma pública en la que manejábamos bien en el Estado, fue capaz de pagar 9 millones 22 mil dólares. La misma cantidad aproximadamente que pagó Rubillo en 17 años, la pagó el gobierno de nuestro Bosch en 7 meses. Y el pueblo tiene que recordar eso. Cuando hay un militar de la iranía, de ese olvido, que en una democracia honesta, las cosas le van a mejorar el pueblo. Bosch pagó 9 millones 22 mil dólares y estaba programado para a principios del año 1974 pagar la red interna y con ello desde la libertad de poder negociar con el país que mejores condiciones le presentaba a la República Dominicana. Pero le dieron el cuerpo del Estado, pero no creyeron que había hombres y mujeres como esos apóstoles que hoy se amaban en San Luis Lucas. Hombres dispuestos a cumplir con la misión de darle realidad. Al mandato del artículo 161 de la Constitución, el representante expresaba que la razón fundamental de la existencia de las Fuerzas Armadas era defender la soberanía nacional, el orden público, la constitución y las leyes. Los militares llegaban por el pensamiento de Fernando Domínguez el 24 de abril se levantaron y hubo un ciudadano, no militano, pero sí militante de la democracia dominicana como el doctor José Francisco Pellagómez. ¿Qué hizo? Una vez levantados los militares el 24 de abril al mediodía, llama el doctor José Francisco Pellagómez al pueblo. Se había llamado el respeto del pueblo y el pueblo cayó a venir y se vinieron a los militares, todos los compatriotas civiles, muchos de los cuales cayeron muertos en la época de la Revolución y muchos de los cuales vamos a ir, civiles y militares. Aquí, en la República Dominicana, hemos cogido hoy como ante el mundo. El Papa Francisco se va aumentando de los destinos que va siguiendo la humanidad. Ustedes, secretario de la ONU, va creyendo la esperanza. Se incrementa la guerra Rusia-Ucrania. En el cercano oriente se avecina una catástrofe extraordinaria. Está a la puerta del mundo una guerra nuclear. Sin embargo, un representante de la República Dominicana, el presidente Luis Alcárez, participó en la ONU, está participando y habló hoy. Y habló de la lucha que está llevando a cabo para que la seguridad nacional se preserve. señalando que mientras haya inseguridad con la situación que hay aquí, él estará trabajando a nivel internacional para que la diplomacia no extra cuide la seguridad de este pueblo. No importa lo que pase en el mundo, nosotros, desde la República Dominicana, vamos a seguir dando ejemplos. Y en ese ejemplo que nosotros estamos dando está la reforma constitucional para poner un candado al caudinismo y al especialismo. aquí dice la reforma constitucional